Familia, hoy seco, no esto si no va en este video realmente Hago este video porque muchas personas me han preguntado que opino de el Astroworld Para los que no saben, el Astroworld es un festival de música que se hizo post-Covid Uno de los primeros festivales masivos creado por el músico, bueno y rapero Travis Scott Que estuvo Trey, que estuvieron muchos raperos dentro de este festival ¿Por qué es noticia? Si no saben, en este momento los muertos ascienden a 9 personas Y hay cientos de heridos Fue un ritual satánico como mucha gente con la mollera sumida lo dice Ay Nicolás, si había un ritual satánico porque es que no sabes, había un Fénix Y lo que hicieron fue sacrificar almas para los iluminati A ver, saquemos esto antes de llegar a la logística y quién tiene la culpa Es muy tonto pensar y darle a una tragedia tan importante para el mundo de la música Digamos, en un tiempo moderno, la culpa de que fue un sacrificio satánico Eso es estúpido El año pasado en Israel murieron más de 90 personas en un festival judío Todo el tiempo en conciertos, en lugares donde haya una asistencia masiva de personas Si no se tiene prevención van a morir gente O sea, aquí les dejo la noticia del festival O sea, entonces ellos también están sacrificando gente Es muy estúpido pensar esto, comentario anónimo Es imbécil, es de gente con la mollera sumida Es más, estoy seguro que hasta en el show de las estrellas en Colombia ha muerto gente Vamos a hacer una búsqueda rápida Que putas, en el show de las estrellas nunca murió nadie Ni hubo heridos Del control era muy bueno de la gente Y lo hacían todo el tiempo, su puta madre Ay Nicolás, bueno, sí, fue un festival satánico Pero no sabes, estaban inyectando a la gente con drogas No comentar anónimo Inyectar a personas con drogas con una jeringa intravenosa Es supremamente difícil y complicado O sea, la logística que requiere inyectar a alguien requiere Buscarle la vena, si no es tan fácil A través de la ropa puede que la jeringa se rompa Es estúpido pensar que fue gracias a las drogas Eso es muy tonto, de verdad, es demasiado tonto Pero ¿de quién es la culpa de todo esto que pasó? ¿Es de Travis Scott? ¿Es de la organización? ¿Es de ambos? Bueno, analicemos esto rápidamente Cuando una organización de un concierto Se da cuenta que hay un agolpamiento de personas Que hay gente que está desmayada para el concierto automáticamente Le dice al cantante Ey, por favor, el cantante tiene un in-ear Que es un audífono en su oído Donde le pueden decir Oye, mira, está pasando esto O alguien puede decirle de la seguridad interrumpirle el concierto Vamos a ver acá un ejemplo De Diomedes Díaz Por favor, no se vayan a desordenar Que ya llevo una hora cantándole Y eso lo hace todo cantante Ustedes, muchachos, tengan juicio, hombre Ya la van a cagar O no, parecen pendejos Dándose golpe Ahí no les duele el cuerpo Parece marica A ver qué dice Esto es lo que hace un cantante Cuando un concierto está colapsado y hay heridos Ey, paremos el concierto Esto es una mierda Travis Scott siguió cantando 37 minutos Después de que empezó a morir gente Después de que la gente no dejaba pasar a las ambulancias Ahora, la organización tampoco puso en conocimiento de él No le dijo Oye, por favor, paremos esta vaina porque se está muriendo gente Sin embargo, debió haberse dado cuenta O sea, desde la tarima uno puede ver absolutamente todo Si ve que la gente se está yendo abajo Si ve que hay un piso de gente Y se puede ver, créanme Y no lo hizo Esto es absurdo Es inaudito No es la primera vez que pasa Uno creería que después de Woodstock Donde hubo agolpamiento de gente Los organizadores de los conciertos sabrían que esto puede llegar a pasar Ahora, pues Travis tiene una historia De decirle a la gente Vénganse al frente De decirle a la gente Rompan las entradas y los vamos a dejar entrar gratis Creo que esto lo hace en parte Porque él siente que todavía es un artista pequeño Donde el Mosh Pit se ve chévere Donde el agolpamiento se ve chévere Ya eres un artista masivo, bro Ya no necesitas que la gente se mate por ti Ya eres gigante Travis tiene una letra donde dice And it ain't no Mosh Pit if it ain't no injuries Y dice I got them stage diving out the nose bleeds Si la gente que no sabe que es un Mosh Pit Es un Pogo Si se ha metido un Pogo Que no es un Pogo Si no hay heridos Y que no hay stage diving Que es tirarse sin romperte la nariz Estos son letras Uno diría que es esto Que son letras Pero Travis Scott tuvo Un problema gigante Porque hizo que un chico se tirara Y quedó parapléjico Entonces él ya tiene como un historial De que le gusta generar este tipo de cosas En sus conciertos Pero creo que ya fue demasiado lejos Me gusta Travis Scott Me gusta mucho su música Pero esto no está bien de ninguna forma La mayoría Y si ustedes vieron los videos de Linkin Park Donde paran también el concierto Donde todos los artistas paran los conciertos Porque no está bien que la gente se desmaye Que la gente se agolpe Les voy a dar unos tips en este momento Por si están en un concierto Si alguna vez A mi me encanta ir a conciertos He visto a todo el mundo En todos lados Metallica, Linkin Park, Korn, Slipknot, etc Me encanta Pero hay que tener tips claros Si la masa se está moviendo contra ustedes ¿Qué pasa cuando empiezas a sentir que la masa no te permite pasar? Siempre tienes que permitir que tus brazos hagan una seguridad Para que puedas respirar Porque de esa forma no te asfixias Siempre mantén tus brazos en el pecho No los bajes ni los subas Segundo Si ves que la masa se está moviendo Muévete con la masa No intentes resistirte Porque te vas a cansar de las piernas Y es ahí cuando te vas a caer Tercero y súper importante Es creo que es uno de los más importantes Ubica las salidas del concierto Ubica la forma de poderte salir Empieza a decir Ayúdenme, no puedo respirar No gritando Díselo a alguien cercano Para que esta persona pueda ayudar Si pueden llevar un pito chiquito al concierto Mejor Súper útil Realmente es para evitar Aunque estas cosas no deberían pasar Muévete con la marea Y trata de salirte lo más rápido Si sientes que ya no te puedes mover Salte de esa vaina Porque es grave Y es fuerte Y pueden pasar cosas terribles ¿Qué va a pasar con Travis Scott? ¿Qué es lo más probable que pase? Lo más probable es que tenga una cantidad De demandas Y denuncias Y lawsuits En Estados Unidos Por este tipo de cosas Tiene la plata para pagarlas Ya quitaron de la tienda de Fortnite Con Moe Travis En un comunicado de su equipo Dijo que iba a pagar la plata Del funeral Iba a pagar las terapias Esto no reemplaza Algo que se pudo haber evitado Y aparte de algo Que él ya tenía un comportamiento ¿Por qué él es responsable De este festival? Porque era su festival O sea, el álbum de él Se llama Astro World Era el Astro World Tour Uno de los primeros eventos Después de COVID Quiero culpar a la gente También que se estaba subiendo A las ambulancias Y no las dejaba pasar Oigan, valen verga ¿Sí o no? La gente que no dejo pasar Las ambulancias Vale verga Eso tiene cero etiqueta En un concierto Es absurdo Segundo Si ustedes van a ir a un concierto Después del COVID Tengan en cuenta Que la gente ha estado Encerrada mucho tiempo Y pueden pasar locuras Así que vayan prevenidos Para este tipo de cosas Mis condolencias Para las víctimas Realmente esto es terrible Esto ya había pasado Muchas veces Esto no es un ritual satánico Como la gente Lo quiere desestimar Es un problema Del artista Y de la organización Y ambos tienen que ser responsables De este tipo de cosas Es un problema De sentido común De la gente estúpida Con la mollera sumida Que no dejo pasar Las ambulancias Ahora Era fácilmente arreglable Ey Travis Están pasando unas ambulancias Y hay una gente desmayada Se para el concierto O se calman Lo podría haber dicho en el micrófono O se calman O nos seguimos Se apaga hasta el concierto Apagan la música Hasta que la gente se calme Se saquen a los heridos Y listo Pero eso no pasó Una tragedia que se pudo haber evitado Bueno ese fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden que se pueden suscribir Hace mucho que no pedía Que se suscriban Pero pues estaría chido Llegar a más suscriptores Si ven este video Y no están suscritos También estoy en Twitch Todas las noches transmitiendo También estoy subiendo Cositas a Instagram Tenemos una sección Que se llama Pregúntale a Facebook En Facebook Donde les preguntamos Cuál es su peor regalo de Navidad Y lo vamos a subir a un video Las mejores respuestas Entonces si ustedes tienen Un peor regalo de Navidad Estén pendientes de Facebook Porque se viene eso Así que eso es todo Abajo quedan los links Gracias por verme Fin del comunicado Vense la verga Adiós